Baja pastores de nuestra montaña Baja deprisa que es niño y que ha adorado Y cuando le vea en el pece brumir Verá su carita linda relumbrado Verá su carita linda relumbrado Durme mi hume niño, durme Durme mi hume niño Durme mi hume niño, durme cara, cara, cara Durme cara y carita, carita, puxerinho Metí a la lotería Metí a la lotería Metí a la lotería Metí a la lotería Que era lo que yo quería Metí a la lotería Qué niño más bonito Que le como su cara Cuando venga su madre Ay, que lo llama, que lo llama, que lo llama Mira lo que te he comprado Vengo de la feria zafrao Mira lo que te he comprado Y una bota de cartera Con los botones al lado Que te la broce cuando quiera Ay, que lo llama, que lo llama Ay, y como tiene criatura Como tiene criatura El corazón apagado O fuera de cobertura El corazón apagado El corazón apagado Dios mío, Dios mío O fuera de cobertura Y a la lima y al limón Que tú no tienes quien te quiera Y a la lima y al limón Que tú te vas a quedar soltero Venite y qué dolor Venite y qué dolor Un gitanico Llamó a su puerta Que yo le di primero Que yo le di mi coro A eso Que yo le di mi coro Al bol Que yo le di mi coro